Hola, a mi me tocó dar una clase de suprarrenales En primer lugar vamos a hablar de síndrome de Cushing Entre las causas de síndrome de Cushing se encuentran dependientes de ACTH e independientes de ACTH Entre las dependientes de ACTH se encuentran la enfermedad de Cushing Producida por microdenomas hipofisarios, productores de ACTH Y la secreción ectópica de ACTH, que es generalmente por causa de tumores neuroendocrinos El cáncer pulmonar microcítico y luego entre las causas independientes de ACTH Encontramos el síndrome de Cushing y etrogénico producido por corticoides exógenos Los adenomas córticos suprarrenales, menos frecuente el carcinoma córtico suprarrenal Y causas aún menos frecuentes como la hiperplasia suprarrenal macronobular Cuyos patogenes producidas por ACTH producidas intraglándulas suprarrenal Que estimula la región fascicular La enfermedad suprarrenal macronobular pigmentada primaria Que forma parte del complejo de carne Entre los que se encuentran los mixomas auriculares, el hiperlentiginosis Y los tumores de Sartori Bueno, cuando hablamos de epidemiología Se estima que el Cushing y el atrógeno es la causa más común Aunque hay pocos datos estadísticos porque no es muy reportada La enfermedad de Cushing se encuentra en más o menos 6,2 a 7,6 por millón de personas al año en Estados Unidos Es más común en mujeres de entre 25 y 45 años de edad Y después la secreción ectópica de ACTH es subdiagnosticada en la mayoría de los casos Porque no es tan sintomático como la enfermedad de Cushing Bueno, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas del Cushing Las más comunes son la obesidad central Trastornos hormonales generales en los que afectan, digamos, la libido La regularidad menstrual A veces también da hiperandrogenismo Más frecuente en carcidromas, adrenales Hipertensión Equimosis Letargia Depresión, intolerancia a la glucosa Y causas más raras Que son las estrías rojas La debilidad muscular proximal La osteopenia E infecciones recurrentes Bueno, hablando de diagnóstico de síndrome de Cushing Hay dos partes En primer lugar, diagnosticar el síndrome de Cushing en sí mismo Y luego, diagnosticar la causa del síndrome de Cushing Para diagnosticar el síndrome de Cushing Tenemos tres pruebas Entre las que se encuentran la Cortisol urinario en 24 horas La prueba de supresión con dexametasona Con un miligramo Y de dexametasona Y el cortisol salival de las 23 horas Cuando hay alta sospecha de Cushing Se sugiere hacer dos a tres pruebas Cuando hay más baja sospecha Y se quiere descartar Porque hay algún otro diagnóstico Alternativo Se sugiere realizar una prueba La prueba de las 24 horas Generalmente Para que se diagnostique Cushing Tiene que tener más de tres veces El valor normal De cortisol en orina La prueba de la dexametasona Con supresión Tiene que haber Más de 1,8 microgramos de cortisol Por decilitro Esta tiene una alta sensibilidad Cuando da alguno de los resultados De alterado Se tienen que descartar causas Fisiológicas De cortisol elevado Como es el embarazo Como es la obesidad Como es el estrés físico O psicológico Como es la depresión O la amnia obstructiva del sueño Si descartamos eso Consultamos un endocrinólogo Que va a repetir Alguna de las pruebas Luego de confirmar El diagnóstico de Cushing Tenemos que ver Si es dependiente O no dependiente De ACTH Para eso buscamos La ACTH en sangre Si está A menos de 5 picogramos Por mililitro Hablamos que no es dependiente De ACTH Y lo recomendado Es hacer una tomografía Una resonancia magnética De las glándulas Adrenales Para ver Si hay algún tumor Digamos O alguna denoma En las glándulas Luego tenemos Un caso Intermedio Que si da La ACTH Entre 5 a 20 picogramos Por mililitro Hay que hacer una prueba De cosintropina O esmopréscida Si responde Si responde A la prueba De cosintropina Hablamos De un síndrome Cushing Dependiente De ACTH Si no responde Hablamos De un síndrome De Cushing No dependiente Se recomienda Siempre usar La de cosintropina Cuando está disponible Si no está disponible Se usa la de Desmopréscina Si la ACTH Está por encima De 20 picogramos Por mililitro Hablamos De un Cushing Dependiente De ACTH Ahí tenemos Que ver En primer lugar Si Este Cushing Dependiente De ACTH Es producido Por un tumor Hipofisario O por Un tumor Como un cáncer Microgético De pulmón Por eso Para esto Se usa La supresión Con dexametasona Cuando no responde Al test Con supresión Con dexametasona Se sugiere más Que es Un síndrome De Cushing Producido Por ACTH Por un tumor Microgético De pulmón Por ejemplo Cuando responde Se piensa más En enfermedad De Cushing Cuando ya se piensa Más en enfermedad De Cushing Lo recomendado Es hacer una Resonancia magnética De cerebro Con contraste El problema De esto Es que Generalmente Los tumores Los microdenomas Menores a 3 milímetros Son prácticamente Invisibles Así que En el caso De que no se pueda ver O no se encuentre Ningún tumor Y se siga pensando De una enfermedad De Cushing Y no una causa Extra hipofisaria De producción De ACTH Es hacer el cateterismo De los senos Pedetrosos Si se ve Que la tendencia De De la ACTH Ahí es más central Se pasa A pensar Que es una enfermedad De Cushing Si no Se piensa En una causa Más ectópica De producción De ACTH Bueno Hablando Del manejo Del síndrome De Cushing Siempre hay que pensar Que En primer lugar La primera línea Es el tratamiento Quirúrgico De todas Las causas Digamos En primer lugar La enfermedad De Cushing Se recomienda La microdenectomía Transfenoidal En el caso De que haya Recaídas Que puede ocurrir Se puede optar Por el tratamiento Médico Con cabergolina O paciriotide Y O la radioterapia Si hablamos De los síndromes Con secreción ectópica De ACTH El tratamiento También de primera línea Es el quirúrgico En el que se encuentra La resección Del tumor Y sus metástasis Si no responde A esto Se puede sugerir La adrenalectomía Bilateral Y como tratamiento Médico Se usan El mitotano La mifepristona O la octeotide Luego Para hablar De la adenoma Suprarrenal Que produce Cortisol También el tratamiento De primera línea Es la adrenalectomía Unilateral Leparoscópica Hay que acordarse Dar terapia De reemplazo Perioperatoria Y también Se puede Con tratamiento Médico Bloquear La producción De cortisol Ahí también Se encuentran El mitotano La mifepristona Y el ketoconazol Como tratamiento En segundo lugar Vamos a hablar De hiperaldosteronismo Y acceso a mineralocorticoides Como las causas Se pueden encontrar El aldosteronismo primario Y otras causas Que en realidad No están relacionadas Con la aldosterona En sí misma Cuando hablamos De aldosteronismo primario En primer lugar Se encuentra La adenoma Suprarrenal O síndrome Corticoides Que es producido Por un entrecruzamiento Entre genes Que hace que la aldosterona Responda a la secreción De ACTH Y por esa razón Es remediable Con corticoides Que suprimen el eje Y producen Menos secreción De ACTH Entre las otras causas Encontramos El síndrome De acceso Aparente Mineralocorticoides Esto es producido Por un defecto En la degradación De cortisola Cortisona En el riñón Lo que hace Que el efecto Mineralocorticoide Y el cortisol Sea activo Y se produzca Un síndrome Muy parecido Al hiperaldosteronismo Luego tenemos El síndrome De Cushing La resistencia A los glucorticoides El carcinoma Cortico Suprarrenal Hiperplasis Suprarrenal Corgenita La hipertensión Producida por progesterona Y el síndrome El ídol Que es producido Por un defecto En la degradación De los canales De NAC Que hace Que el efecto Mineralocorticoide Se mantenga Activo Por más tiempo El hiperaldosteronismo Es una enfermedad Que es subdiagnosticada Y se estima Que está presente En 5 al 20% De la población Hipertensa Hablando Del diagnóstico Del hiperaldosteronismo Se recomienda La detección De los casos En pacientes Con hipertensión Persistente A pesar de tratamiento Con 3 drogas Antihipertensivas O hipertensión Controlada Con 4 drogas Hipertensión E hipocalemia Con o sin uso De diuréticos Hipertensión E incidental O adrenal Hipertensión Y apnea del sueño Hipertensión E historia familiar De comienzo temprano De hipertensión O accidente cerebro Vascular a temprana edad Es decir Menos de 40 años O familiares De primer grado Hipertenso De paciente Con hiperaldosteronismo Como vemos Son varias Digamos Las situaciones En las que se debería Estudiar Hiperaldosteronismo El diagnóstico De hiperaldosteronismo Se hace con La medición De la concentración De renina en plasma Que tiene que ser Menor a 1 nanogramo Mililitro hora O actividad De la renina En plasma baja Más concentración De aldosteron En plasma alta Que sería Más de 15 nanogramos Por decilitro Siempre se recomienda Hacer test de confirmación Que se hace Generalmente Con carga oral De sodio Por 3 días O un test De infusión De solución salina Hay casos Que no necesitan Confirmación Como Que tenga Hipocalemia Espontánea Renina Indetectable En laboratorio O aldosterona Plasmática Mayor a 20 nanogramos Por decilitro Hablando del manejo Del hiperaldosteronismo En primer lugar Tenemos que hacer Una tomografía Suprarenal Si la tomografía Suprarenal Da normal O da Micronodulación O masas bilaterales Tenemos que evaluar Al paciente Y ver si Se decide Hacer una cirugía O no Si no es apto Para cirugía Directamente Hacemos Terapia farmacológica Y en la mayoría De los casos Cuando tienen Esta imagen Generalmente La causa Es una hiperplasia Adrenal bilateral O un aldosteronismo Remediable Por glucocorticoes Aún así Si la cirugía Está Digamos Indicada Hay que ver Si se hace Un muestreo De vena Suprarenal Para ver Si hay lateralización Si hay lateralización Se puede sospechar Se puede sospechar Otra causa Digamos De hiperaldosteronismo Que sería Una adenoma Productora De adosterona Y ahí Se podría operar Si el resultado De la tomografía Computada Da un nódulo Hipodenso De más de un centímetro Y menos de dos centímetros Y Un Síndrome Digamos Muy sugestivo Y hiperaldosteronismo Primario Hay que ver Si el paciente Está apto Para la cirugía Si es mayor de 35 años Para ver Si Capaz No Sería El paciente Óptimo Para hacer cirugía Habría que hacer Un muestreo También de vena Suprarenal Si hay lateralización Se hace la cirugía Porque se sospecha Hiperplasia adrenal Por una adenoma Productora De la esterona Y si no Si es menor De 35 años Directamente Se va A la cirugía Por último Nos queda El tema De la insuficiencia Suprarenal Se pueden dividir En dos causas Primaria y secundaria En las causas primarias Encontramos El síndrome Poliglandular Autoinmunitario Tipo 1 Y el tipo 2 El tipo 1 Caracterizado por Hipoparatiroidismo Candidiasismo Coccutánea Crónica Y displasia Hectodármica El síndrome Poliglandular Autoinmunitario Tipo 2 Con hipotiroidismo Hipertiroidismo Insuficiencia Obárica Primaria Vitiligo Diabetes tipo 1 Anemia Perniciosa La suprarenalitis Autoinmunitaria Aislada La hiperplasia Suprarenal Congénita Las infecciones En la suprarenal Entre las que se encuentran Las más cómodas Como la tuberculosis La histoplasmosis La chivela Criptococosis Y el coxidoido Y el coxidoido Micosis Infiltración Suprarenal Por metástasis Linfoma Sarcoidosis Amilodiosis O macromatosis Hemorragia Suprarenal Que es producida Por el síndrome También llamada Síndrome Waterhouse Friedrichsen Que se produce En el contexto De una Sepsis El síndrome Antifosfolipídico Inducido Por fármacos Que son Los utilizados Digamos Para el síndrome Cushing Por ejemplo El mitotano Que es más comúnmente Utilizado En el carcinoma Suprarenal El etomidato Que a veces Se utiliza Cuando el Síndrome Cushing Está muy Sintomático Y se tiene que hacer Un goteo O el ketoconazol Que también se lo utilizaba Y la adrenoleucodistrofia Que siempre se tiene Que sospechar En pacientes Hombres Que tengan Los Que tengan Una insuficiencia Suprarrenal Primaria Y que no tengan Los anticuerpos De los síndromes Polilandulares Autoinmunitario Tipo 1 Tipo 2 Siempre se debe Estudiar en esos casos Entre causas secundarias Se encuentran los tumores Hipofisarios Los cráneos Paringiomas Los meningiomas La radiación En la hipófisis Por radioterapia Hipofisitis autoinmunitaria La popliajida hipofisaria La infiltración hipofisaria Bueno Cuando hablamos de Epidemiología De insuficiencia Suprarenal Hay que hablar Que la prevalencia De la insuficiencia Suprarenal Permanente Es de 5 en 10.000 En la población General La causa más común De insuficiencia Suprarenal Es la causa central O secundaria Hipofisaria Con una prevalencia De 3 en 10.000 La causa más común Es la supresión Del eje Hipotálamo hipofisario Por Las corticodias Exógenos Y después La insuficiencia Suprarenal primaria Tiene una prevalencia De entre De 2 En 10.000 Bueno Hablando de las características Clínicas De la insuficiencia Suprarenal En primer lugar Tenemos que aclarar Una cosa Que La insuficiencia Suprarenal De causa central O secundaria No tiene Las características Clínicas De El déficit De mineralocorticoides Como Si lo tiene La insuficiencia Suprarenal Primaria Entre los signos Y síntomas Ococinados Por la deficiencia De glucocorticoides Encontramos la fatiga La pérdida de peso La anorexia La amialgia Fiebre La anemia Normocrómica La linfocitosis Leosinofilia Que se puede encontrar En el laboratorio Se puede encontrar También una TSH Ligeramente aumentada Hipolucemia Que es más frecuente En las causas secundarias Hiponatremia E hiperpigmentación Que también Se encuentra En la insuficiencia Primaria Y no en la secundaria Que es por El exceso De propio Melanocortina Que luego Se desdobla Y hace ACTH También lo que Es una causa Muy frecuente De dolor abdominal Entre los signos Y síntomas Ocasionados Por deficiencia De mineralocorticoides Encontramos la insuficiencia Que solo se encuentra En la insuficiencia Suprarrenal primaria Se encuentra El dolor abdominal La náusea El vómito La hipotensión Ortaostática Y la hipercademia Y esto es menos frecuente Pero se encuentra Solo en mujeres Y en la insuficiencia Adrenal primaria Que es la deficiencia De andrógenos Entre los que se encuentra En la piel seca El prurito La pérdida de libido Y la pérdida De vello púbico Y axilar Bueno Hablando del diagnóstico De insuficiencia adrenal Se hace con el cortisol De la mañana Que tiene que ser Menor a 5 microgramos Por decilitro Con valores Menores a 3 microgramos Por decilitro Son muy sugestivos De insuficiencia adrenal Y hace TH baja Siempre se sugiere Confirmar Con una prueba De cosintropina A dosis estándar Que son 250 microgramos Si todos los resultados Van normales Se descarta Insuficiencia adrenal Si la ACTH Y el cortisol Dan disminuido Se causa Se sospecha Una insuficiencia Adrenal secundaria Y si el cortisol Es bajo Pero la ACTH Elevada Es una insuficiencia Adrenal primaria Cuando la insuficiencia Adrenal Es secundaria Se puede pensar En una causa Terciaria Y se puede utilizar Un test Con Hormona liberadora Adreno Corticotrofina Que si no responde Se pensaría En una causa Secundaria Y si responde En una causa Primaria Si hay insuficiencia Adrenal primaria Se sugiere pedir Anticuerpos Ante21 Hidroxilasa Y si dan negativos En hombres Se sugiere Se ir Con El Estudio De Adreno Leucodistrofia Bueno Cuando hablamos Del tratamiento De la insuficiencia Suprarrenal Cuando hay una crisis Adrenal O una sospecha De una crisis Adrenal Aún Sin tener El Diagnóstico De laboratorio Se puede empezar Con hidrocortisona De 100mg En bolo Se dio De 50mg Cada 6 horas También Se puede hacer En goteo Continuo Cuando ya La crisis Adrenal Está superada En insuficiencia Suprarrenal Crónica Se utilizan Dosis de hidrocortisona De 15 a 20mg Por día Dividido En 2 a 3 dosis Imitando El ritmo Circadiano Del cortisol En insuficiencia Suprarrenal Primaria En que también Hay déficit De mineralocorticoides Si es necesario Se puede agregar Fluorocortisona 0,1 Miligramos Por día No es necesaria La fluorocortisona Cuando La hidrocortisona Está a dosis De más de 40mg Por día Porque ahí Ya tiene Acción Mineralocorticoides Bueno Para agregar Acá Puse De las causas Más comunes Digamos Insuficiencia Suprarrenal Que es la Supresión Del eje Hipotáneo Hipofisario Por consumo De glucocorticoides De glucocorticoides Y cuando Se debería considerar Que el eje Está suprimido En primer lugar Se tiene que considerar Que el eje Está suprimido Cuando el uso De corticoides Es el equivalente Al consumo De prednisone De 20mg Por día Por más de 3 semanas Se puede Descartar Que el eje Este suprimido Cuando el uso De corticoides Es menor A 3 semanas Sin importar Las dosis Y cuando Hay riesgo Intermedio Que es en el uso De corticoides De 10 a 20mg Por más de 3 semanas La prueba Confirmatoria Es el test De estimulación Con cosintrópina Que en este caso Es con baja Dosis A diferencia De lo que se utiliza Para el diagnóstico De insuficiencia Suprarrenal En primer lugar Bueno Por último Veamos esta Diapositiva De Harvey Cushing El hombre Que le da El nombre A la enfermedad De Cushing Un neurocirujano Pionero Que desarrolló Muchas técnicas De neurocirugía Y además Una persona Muy prolífica Que ganó Por ejemplo Un premio Pulitzer Por hacer una biografía De William Osler Y que por ejemplo En conjunto Con William T. Bobby Desarrolló El electrocauterio Así que bueno Dejo esto No más No más No más Gracias.